Tú ya sabes Aquí has venido Tú ya sabes Aquí has venido El talento que te dio No lo vayas a enterrar Porque muy pronto vendrá Se lo tienes que entregar El talento que te dio No lo vayas a enterrar Porque muy pronto vendrá Se lo tienes que entregar Cinco vírgenes prudentes Se salvaron Cinco vírgenes prudentes Se salvaron Más las cinco incesatas Cuando el esposo llegó No tenía el aceite Llorando se quedaron Más las cinco incesatas Cuando el esposo llegó No tenía el aceite Llorando se quedaron Mi estimado No te quedas en la puerta de la casa Arriesgate a buscar al Señor Mientras tengas vida Tú ya sabes Aquí has venido Tú ya sabes Tú ya sabes Aquí has venido El talento que te dio No lo vayas a enterrar Porque muy pronto vendrá Se lo tienes que entregar El talento que te dio No lo vayas a enterrar Porque muy pronto vendrá Se lo tienes que entregar Cinco vírgenes prudentes Se salvaron Cinco vírgenes prudentes Se salvaron Más las cinco incesatas Cuando el esposo llegó No tenía el aceite Llorando se quedaron Más las cinco incesatas Cuando el esposo llegó No tenía el aceite Llorando se quedaron Y la esposo llegó Y la esposo llegó Llorando se quedaron Más las cinco incesas Se va a entrar Más las cinco incesas Más las cinco incesas En tus manos está mi vida, Señor Entre tus manos Está mi vida, Señor Entre tus manos Pongo yo mi ser Entre tus manos Está mi vida, Señor Entre tus manos Pongo yo mi ser Hay que morir Para vivir Entre tus manos Pongo yo mi ser Hay que morir Para vivir Entre tus manos Pongo yo mi ser La palabra del Señor Dice Felipe Vencí Porque para mí El vivir es Cristo Y el morir es ganancia Si el grano de trigo No muere No muere Si no muere Solo quedará Si el grano de trigo No muere Si no muere Solo quedará Pero si muere En abundancia dará Un grano de trigo Un grano de trigo Un grano de trigo Un grano de trigo Que no morirá Pero si muere Un grano de trigo Un grano de trigo Un grano de trigo Que no morirá Pa' que no te confundas mi hermano Este es el manzo de adoradores de Cristo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo he decidido seguir a Cristo Yo he decidido seguir a Cristo Yo he decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás La cruz es ante mí y el mundo atrás quedó La cruz es ante mí y el mundo atrás quedó No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Que alegría es para mí, que alegría es para mí Cuando yo oro, me toca el Señor Que alegría es para mí, que alegría es para mí Cuando yo oro, me toca el Señor San Agustín Vise, el que canta Ahora dos veces Cuando yo oro, alguien me toca Cuando yo oro, alguien me toca Es el Señor, es el Señor Mi Dios es para mí, que alegría es para mí, que alegría es para mí Que alegría es para mí, que alegría es para mí, que alegría es para mí La cruz es para mí, que alegría es para mí Te doy gracias Señor, por tenerme así Por la vida que me das, te doy gracias Señor Pagarte no puedo, mi vida Señor Hoy te adoro Jesús Hoy te adoro Jesús Hoy te adoro Jesús, mientras vida me das No tengo nada Señor, solamente mi ser Como prenda te doy, tómala por favor Pagarte no puedo, mi vida Señor Hoy te adoro Jesús, mientras vida me das Te doy gracias Señor, por tenerme así Por la vida que me das, por tenerme así Por la vida que me das, por tenerme así Pagarte no puedo, mi vida Señor Hoy te adoro Jesús, mientras vida me das Cómo no darte las gracias, por lo bueno que has sido conmigo Y seguimos con Adoradores de Cristo Lo amado Jesús, mientras vida me das Por el viaje de contagio Lo do memo que vas a liberar Por la vida que me das, por casi tutorial Para mí me das, porque te sayoria Por esa noche, no bebo gracias a ti Tal por 10 de julio, y?, las gracias, a ti Cuatro, cuando yo cree mi amor Y legislación Más acompada por la vida y met�� Y escríZ Góng procurement En mi corazón ya vino Jesús En mi corazón ya vino Jesús Tengo la paz, tengo su amor En mi corazón ya vino Jesús Tengo la paz, tengo su amor En mi corazón ya vino Jesús En mi corazón ya vino Jesús En mi corazón ya vino Jesús Tengo la paz, tengo su amor En mi corazón ya vino Jesús Hoy tengo la paz, hoy tengo su amor En mi corazón ya vino Jesús Papá, ayúdame a hacerte bien Entregarte mi alma, mi vida Te adoramos Padre En mi corazón ya vino Jesús En mi corazón ya vino Jesús En mi corazón ya vino Jesús Tengo la paz, tengo su amor En mi corazón ya vino Jesús Tengo la paz, tengo su amor Tengo la paz, tengo su amor En mi corazón ya vino Jesús En mi corazón ya vino Jesús En mi corazón ya vino Jesús Tengo la paz, tengo su amor 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 Ya vino Jesús Adoradores de Cristo Exaltando al Creador Yo siento, Señor, que tú me amas Yo siento, Señor, que te puedo amar Háblame, Señor, que tu siervo escucha Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí En el desierto de mi vida Háblame Yo quiero estar dispuesto a todo Toma mi ser Mi corazón es para ti Por eso canto tus maravillas Por eso canto tu amor Por eso canto tus maravillas Por eso canto tu amor La, la, la La, 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 la La, la, la La, 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 la Si en tu corazón nace de darle las gracias a él Dale con todo tu corazón, mi hermano Yo siento, Señor, que tú me amas Yo siento, Señor, que te puedo amar Háblame, Señor, que tu siervo escucha Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí En el desierto de mi vida Háblame, yo quiero estar dispuesto a todo Toma mi ser Mi corazón es para ti Por eso canto tus maravillas Por eso canto tu amor Por eso canto tus maravillas Por eso canto tu amor La, la, la La, 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 la La, 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 la Gracias Jesús Porque tú me amas Y lo siento desde lo más profundo de mi corazón Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así dice el Señor Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así dice el Señor Él me levantará 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 Si sigues a Jesús Él me levantará Él te ayudará Él te ayudará Confía solo en él, él no te dejará Así es mi Dios, él me levantará Él me levantará Con tus manos me sostendrá Así es mi Dios, él me levantará Él me levantará Con tus manos me sostendrá Así dice el Señor Música 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 Yo creo en la bendición de Dios Yo creo en la bendición de Dios Yo creo en la bendición de mi Señor Yo creo en la bendición de Dios Yo creo en la bendición de Dios Yo creo en la bendición de mi Señor Música Si soy fiel en lo poco Él me confiará Música Música Si soy fiel en lo poco Mis pasos él guiará Si soy fiel en lo poco Mis pasos él guiará Música 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 En verdad te digo Si te creías en él Verás la gloria de Dios Adoradores de Cristo Alamos 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 al Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, en mis pasos Él guiará Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, en mis pasos Él guiará Yo creo en la bendición de Dios Yo creo en la bendición de Dios Yo creo en la bendición de mi Señor Yo creo en la bendición de Dios Yo creo en la bendición de Dios Yo creo en la bendición de mi Señor Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, en mis pasos Él guiará Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, en mis pasos Él guiará Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Yo siento paz en lo poco, Él me confiará más Yo siento gozo y libertad Yo siento paz en mi corazón Puedo cantar, puedo cantar, puedo orar En tu presencia, libertador Mi esperanza lo pongo en ti Mi buen Jesús, mi salvador Yo siento gozo y libertad Yo siento paz en mi corazón Yo siento gozo y libertad Yo siento paz en mi corazón Yo siento paz en mi corazón Puedo cantar, puedo orar En tu presencia, libertador Mi esperanza lo pongo en ti Mi buen Jesús, mi salvador Amado hermano, amado hermana Recuerda que en Él está tu felicidad Alábelo con todo tu corazón Y adoramos Yo siento paz en mi corazón Yo siento gozo y libertad Yo siento paz en mi corazón Yo siento gozo y libertad Yo siento paz en mi corazón Puedo cantar, puedo orar En tu presencia, libertador Mi esperanza lo pongo en ti Mi buen Jesús, mi salvador Yo siento gozo y libertad Yo siento paz en mi corazón Yo siento gozo y libertad Yo siento paz en mi corazón Puedo cantar, puedo orar En tu presencia, libertad En tu presencia, libertador Mi esperanza lo pongo en ti Mi buen Jesús, mi salvador Yo siento paz en mi corazón 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 Yo siento paz en mi corazón